Y en esa cárcel Me estoy muriendo por verte Digo hoy en las paredes Y un corazón con su nombre Y en esa cárcel Pido que vengas a ver Porque aquí no se ve Y el tiempo así se detiene Y que pena me da El día que me echan el guante Y yo no estoy cajando Y me ha quedado Y me ha quedado Para vivir tu vida ¡Qué bonita la libertad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!